Noel, te puedo hacer una pregunta. Por favor, todas las que quieras, por eso estoy acá. ¿Cómo empezaste tu carrera? ¿Tus padres te ayudaban a cantar? Sí, tengo la bendición de contar con dos padres que siempre me apoyaron. Mi madre siempre me decía que yo era como una pequeña radio con patitas que cantaba por toda la casa todo el tiempo. Estaba copiando todo el tiempo lo que escuchaba en la radio. En esa época eran muchos Beatles y muchos John Lennon y me acuerdo cuando salió la canción Imagine de John Lennon y yo la cantaba. Yo también cantaba mucho la canción. Y yo ni sabía qué decía, pero algo tiene la música que te transmite aunque no entiendas las letras, las palabras. Es como universal, ¿no? Es universal. Como su bandera. De hecho, tenemos una sorpresa de algo que te voy a compartir que vamos a ver a Noelito así como estás tú, chiquito. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Noel, qué bella foto! ¡Uy, mi mamá! ¡Ay, tu mamá! Eso es la Navidad del 82, más o menos. ¡Qué locura! ¡Qué bonitas esas fotos! Y ahí ya cantabas. ¡Noelito! Totalmente. Mi hermana Soy, mi hermano Facundo que vive en Australia. Eso es en Costa Rica, en una casa preciosa que teníamos en la montaña. Momentos muy felices, la verdad. Y tú también tienes una historia que puedes contarle a Noel de tus superabuelos. Yo tengo mi familia. Mi mamá, mi papá, mi abuela y mi abuelito Miguel. Que él está así de viejito. De hecho, por él se fue conmigo, ¿verdad? Sí, porque él te quiere mucho. Él es así. Mi abuelito, venga, viejita, cánteme una canción. A él le encanta que yo le cante malagueña o hechizos. Y mi abuelito siempre está diciéndome, tú puedes estar aquí al frente. Tú puedes hacerlo, hazlo con todo tu esfuerzo. Noel, ¿cuál fue tu primera canción cuando chiquito? Me gustaban mucho canciones de Marielena Walsh, que hacía canciones infantiles en Argentina. Me gustaba mucho. Abba, yo era fan de Abba. Ah, no, Abba, es increíble. ¿Te acuerdas? Chiquito, por supuesto. Yo me gastaba esos discos. En esa época usábamos unos discos así que se llaman vinilos. Pues de esa época también es tu canción. Es una canción exigente a nivel vocal, a nivel de actitud, pero te da todo para que puedas hacer una presentación aquí espectacular. A ver. Gloria. 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 Mi mamá la escucha esa canción. Gloria, Gloria. Gloria Trevi hizo una versión muchos años después, ¿sí? Realmente muy poco. Sí, sí, sí. Vamos a hacerla en la versión de Gloria, porque es una versión muy moderna, muy rockera, muy pop. Pero qué canciones tan viejas. Yo creo que mi abuelita también las cantaba. Faltas en el aire, falta tu presencia, cálida inocencia. Y paramos ahí. Ok. ¿En qué tono estamos? Mi bemol. ¿Podemos ir un fa? A ver. Sentí un poquito que era para grave para ti, para los versos. ¿Puede ser? Pues... Te sentía como un poco incómodo, un poco incómoda, un poco bajo. Pues vamos a intentarla con el otro. A ver. Dale, dale. Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia. Ok. ¿Cómo la sientes ahí? Mi consejo es que no alargues las notas. En este verso creo que es... Gloria, faltas en el aire. Eso, le puedo meter. Falta tu presencia. Exacto, más. Cálida inocencia. Yeah. Me gusta mucho ahí. ¿En qué estamos ahí? Sí, mi bemol. Órale. Bueno, lo primero era eso, era como definir el lugar donde más cómoda te sientes y donde más se luce tu voz. Ay, los ángeles me ayudaron, aunque no sé muy bien esta canción. Como mi mamá la escuchaba, pero aunque nunca he intentado cantarla. Creo que funciona mucho que sea... Gloria. Con la actitud. Estás con actitud desde el principio, aunque no estás dándolo todo. Gloria. Faltas en el aire. Falta tu presencia. Yeah. Ok. Cálida inocencia. Yeah. Hay que concentrarse mucho para no olvidarse ni la letra, ni los movimientos, ni los consejos de Noel, ¿verdad? ¿Tú cómo te concentras, Maite? Te soy sincera. Realmente yo no me concentro. ¿No? No, yo soy súper concentrada, que va. Ay, mire esa moriquita. Digo, mariposa. Qué linda. Ok. Yo siempre me la pasas jugando ahí con mis amigas o algo, pero lo que más me concentra, bueno, realmente es el baile. Bien. ¿Te concentra el baile? Es como una terapia para ti. Sí, pero les enseño un baile. A ver. A ver. ¿Yo? Ven, Noel. Oh, my God. A ver, enséñale el paso a Noel, porque tú ya me has enseñado varios a mí. ¿Sabes que estoy en clases y todo? ¿Ah, sí? Sí, 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 estoy a aprender. Noel, ¿sabe salsa? Un poquito. Sí. Vale. Más o menos. Y sparen las reinas así. Y ahora apunta, apunta. Hacia adelante, Noel. Eh, 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 eh. Y por último, twist. Es como un twist y te das la vuelta. Es como un twist. Está bien. Wow. Esos pasos yo creo que se llaman... ¡Salzalú! ¡Salzalú! Eh, vamos a seguir ensayando porque mañana te vas a decir todo muy bien. La tarea es dosificar tu energía y darle esos movimientos propios con la intención que lleva la canción. Me encantó lo que dijo de que, ay, yo quiero jugar, yo juego, yo juego. Y es definitivamente, tiene que ser divertido, tienes que divertirte cuando estés cantando, diviértete, saber lo que estás haciendo pero divirtiéndote y siempre hay un espacio y un porcentaje de improvisación, del momento de espontaneidad. Nunca pierdas eso, me encanta, eso es lo que, eso es la belleza de ser niño y ya el tono quedó, creo que está buenísimo. Todo te va a salir muy bien, Maite, muy concentrada, dosificada en ese animal. La vas a romper. A bailar, a matizar, a hacer esos finales cortos como te dijo Noel y mañana va a estar todo increíble. Gracias por ver el video.